En un día como hoy, 12 de septiembre, se conmemora el Día de la Industria Naval Argentina. La industria naval es una de las actividades manufactureras más antiguas del país, remontándose a sus orígenes al siglo XVI, con la llegada de los primeros exploradores y conquistadores. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tras la apertura extensa de la economía argentina, esta industria tomó verdadero impulso, fundamentalmente con el aumento de las exportaciones agropecuarias y el masivo ingreso de capitales extranjeros, orientados hacia los distintos rubros industriales. Constructores genoveses, instalados en la zona de La Boca y Dock Sud, empezaron a construir buques mercantes fluviales, de pequeño porte. Distintas normas legales a fines del siglo XIX y la experiencia obtenida después de la Segunda Guerra Mundial, produjeron cambios en la construcción naval pesada. Así comenzaron a instalarse astilleros, pensados en proveer a la flota argentina, al momento mayoritariamente de cabotaje, de todo tipo de buques y capacidades de carga. Nuevas normas fueron promulgadas para apoyar el desarrollo de esta industria, que fue el Fondo Nacional de la Marina Mercante, para financiar la construcción naval en el país, que en la década del 60 permitió el diseño del conocido plan Esteverena, un proyecto de construcción de buques para las empresas navieras del Estado, que dio origen a que el día 12 de septiembre fuera instituido como el Día de la Industria Naval Argentina.